el mole de mi padre Lili Infante saludos a toda su hermosa gente que tiene tantos miles y millones de seguidores compadre y ahora lo van a ver moviéndole al mole y le presento mi pequeña cocina mira de miniaturas y jarritos jarritos de todo hay aquí eso aquí está el mole aquí aquí hay cacahuates cacahuates y esto que es como ajonjoli es el ajonjoli que lleva arriba del mole ya se lo echó ahora si lo voy a grabar no no ya lleva pero este lleva arriba como lleva arriba y porque se pega de que es de harina no lleva nada de harina el proceso es chile guajillo pasilla de árbol mulato chile negro si ya se puso rasposo abajo y lleva almendras tostadas semillas de calabaza ajonjoli nueces chocolate ajo y chile y chile de todos los que le mencioné chile pasilla mulato entonces esta el chile que está medianamente picocito pero no voy a hacer un termino yo creo que ya esta esto comadre porque ya esta pegado esto abajo Ok compadrito, miren Todos los que lo van a esperar A probar su mole que hizo Don Gil, vinita Allá está Don Gil El autor del maleficio Saludos, eso Con su linda esposa Eso, acá está mi compadre también Ya está pegado comadre Ya siéntese No como mucho con bolí Porque es afrodisiaco Mejor que el viagra No, 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 la cebolla morada Estamos aquí en Cucamonga Estamos aquí en Cucamonga, California En este bello rancho de por acá En la residencia de los señores Infante Sí, de mi compadre De mi compadre Armando Infante Y Rangel, porque ese Lili que si no menciona Rangel no salen Sí, yo pegué mi apellido Comadre, a mí no me sirve mucho Yo acabo de, yo acabo de Ahorita me llevé Le dejé vacío el canasto de los cacahuates Entonces, nada más le sirve una piernita Sí, nada más comadre Porque yo no quiero comer mucho Ya está pues como Don Gil ¿Eh? Ya está como Don Gil Comiendo muy poquito Pregúntale a Sergio ¿Qué me acaba de decir? Que si yo fuera Creído y ya estuviera echándole los perros Dice que tengo un cuerpo bonito No me lo acabas de decir ¿Quién dijo? Sergio, Sergio Sergio Decía mi tío, somos de una cría alambradita Porque también vamos a tomar la ganchera Pero a mí es la diabetes que me está Una cría alambradita ¿Eh? No se diga Don Pedro Don Pedro Parece modelo de magasí No, no, yo no tomo nada Así que, no Ni agua ahorita, ahorita Ya ven Somos del mismo club Al ratillo ¿Cómo es la patita? Después de la pastilla De la patita del pollo Está bonita la canción Don Gil Gracias Sí, sí, está bonita la canción Que me mandaron Me mandaron Un pedacito Mi comadre ¿Quién me lo mandó a ustedes o quién? La comadre Oh, sí Sí Este, ya la mandé A ajustar Sí Para que la hagan del tono ese Ok Y nos hagan la pista Y que venga ya Para el resto Eso Y también la otra Y la de título de un solo balazo De un solo balazo Así se llama Un solo balazo ¿Esa de qué se trata? Es el corrido que le mostré De el hijo que llega con el papá Y le dice ¿Y por qué traes esa cara de enojo? Hijo Pero Ay Y el hijo le contesta Dice Pues cómo no la voy a traer Si me acabo de enterar Que violaste a mi esposa Y hoy mismo vas a pagar Fíjese Está bueno ese corrido Le tengo mucha fe Fue el que le mostró allá ¿No? Sí Pero Hijo Hijo Sí 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 Bueno Ya voy a dejar Ya voy a dejar el en vivo Porque voy a Voy a comerme ¿Qué hizo? Esa 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 Sopa de arroz ¿Verdad? Arroz Con el mole Sopa de arroz Mole con Mole con Ajonjolí Ok Estilo Michoacán Y su canasto de tortillas Gracias Gracias Y suficient ¿Verdad? Ya Manos Dejad Y suficient Y suficient ¿Verdad? ¿Verdad?